La presencia del hilo acuático continúa siendo el principal problema de quienes viven al margen de la laguna de Valsequillo. El cuerpo de agua al 100% de su capacidad y el viento son factor determinante para que la hierba se acumule en la ribera de la laguna y proliferen los mosquitos. A las 6, a las 7 se cierra todo y nadie sale porque sale uno, pero ya vemos, ya hay algo, sustancias para poder matar el mosco. Sí afecta porque bueno, a veces que ya las ronchas, pero bueno, como les digo, ya estamos acostumbrados a eso. También perjudica a pescadores, quienes deben cuidarse de instalar sus aparatos de captura lejos de los grandes manchones de lirio. Porque donde agarra un aparato que nosotros le nombramos trasmayo, se lo lleva y no lo volvemos en contra. Sí, porque como ahorita ve usted que no hay, pero cuando corre el que le nombramos el poblano, esto queda lleno, todos esos pueblos quedan aquí atascados de lirio. Incluso entorpece el buen funcionamiento de la panga que conecta San Baltasar con Los Ángeles Tetela, por lo que constantemente se limpia la zona de la maleza flotante. En cuestión del lirio, afecta muchísimo, por eso tienen los toneles acá puestos, para que deje trabajar la panga. Vacía el agua, queda el lirio y el lirio se va secando, pero la producción del lirio, es que llegando el agua arriba, se produce rápido. Contrario a lo que pudiera pensarse, el abundante caudal de la laguna no beneficia a los agricultores, ya que las tierras de cultivo están a un nivel superior al margen del cuerpo de agua. El beneficio del agua es cuando sale, abre la compuerta y el agua riega para Tecamachalco y todos los tierras, todo el bajío. Para nosotros la agricultura no beneficia, si nos beneficia es cerro, es cerro y no sube el agua, o sea no la bombean nadie. Cuando los niveles bajan, los pobladores aprovechan la humedad del terreno que va quedando en la superficie para sembrar productos para su consumo. Informo para SICOM Noticias, Elisa Vega Jiménez.